Muy buen día, estamos en tu programa Sirviendo a Austin. Yo soy Melissa de Pérez Vázquez y en este programa vamos a estar hablando con Luis Rivas, el ex portavoz de Austin Energy, y vamos a estar hablando sobre lo que son las estafas que se están dando aquí en la ciudad de Austin, cómo podemos identificarlas, cómo podemos prevenirlas, cómo podemos reportarlas, también vamos a estar hablando sobre los programas de asistencia, si de repente tú estás en necesidad siendo cliente de Austin Energy, cómo es que puedes obtener asistencia para poder pagar tu factura, y mucha información para ti el día de hoy, así que te damos la bienvenida, Luis Rivas, cómo estás, buen día. Hola Melissa, es gusto saludarte y también saludo a todos tus radioescuchas, gracias por tenerme en tu programa, y sí, tenemos mucha información que compartir sobre Austin Energy, como tú lo dijiste, sobre hablar un poquito sobre las estafas que están ocurriendo, no nada más en Austin, pero también en las ciudades alrededor de la ciudad de Austin, lo que le viene siendo Central Texas, y también como dijiste, podemos hablar un poquito más sobre cómo la compañía Austin Energy está ayudando a los clientes, especialmente ahorita en la pandemia, de que pues mucha gente, pues han perdido, están sufriendo económicamente por pérdida de trabajo, o pérdida de horas de trabajo, y pues sí, aquí estamos, para ayudar a la comunidad, este, le vamos a pasar más información, cómo puede conectarse con la compañía, los servicios que tenemos, de asistencia, y y etcétera, este. Muchísimas gracias, Luis, ¿qué te parece si podemos hablar de lo que por ejemplo son las estafas, no? ¿Qué tipo de estafas se está llevando a cabo, este, aquí en la ciudad de Austin? Sí, claro que sí, este, Melissa, pues desafortunadamente, ¿verdad? Las estafas, este, como muchos clientes saben, están ahorita en su pico, están, estamos reportando, recibiendo muchos reportajes de nuestros clientes, de servicios públicos de la ciudad de Austin, que están, que están reportando muchas estafas, que están recibiendo llamadas, por gente, o estafadores que se están haciendo pasar por Austin Energy, o representantes de la ciudad de Austin, y, este, lo que están haciendo es, están sacando una manera, de cómo engañaron los clientes en, en estafarles el dinero, entonces, en otras palabras, los estafadores, les están hablando a los clientes de Austin Energy, y les están diciendo que, que si no hacen un pago de X cantidad en los próximos 30 minutos, sus servicios de electricidad o de agua serán desconectados, y, pues, eso sí, ¿verdad? Eso no es cierto, nosotros nunca hacemos llamadas a los clientes para, para pedirles dinero, es una cosa que, muy importante, que se deben acordar los clientes, es, los servicios públicos de la ciudad de Austin jamás hace llamadas a los clientes, a nuestros clientes, para pedirles dinero por teléfono, y, y eso, cuando, si recibe una llamada, y la persona en el teléfono le está pidiendo dinero por teléfono, no importa de qué compañía sea, que es muy importante que tengan en mente que las compañías ahorita no están haciendo llamadas para pedir dinero, si es que si recibe un tipo de llamadas, pues, cuelga el teléfono de inmediatamente, ¿verdad? Exacto, eso era lo que te iba a decir, ¿no? O sea, por ejemplo, un poquito también informando a nuestra gente en el aspecto de cuál es el procedimiento, en dado caso de que una persona que tuviera una deuda, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento, por ejemplo, en dado caso de que sí le fueran a quitar el servicio, ¿no? Sí, claro, sí, 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 sí está trazado, ¿verdad? En, en sus cuentas, en sus recibos de electricidad, simplemente si tiene una duda o tiene una pregunta sobre su estado de cuenta, nos puede comunicar, se puede comunicar con nosotros directamente a nuestro servicio al cliente, este, y el teléfono es 512-494-9400, y un representante en vivo le contestará al teléfono y cualquier pregunta que tenga, ¿verdad? Este, la, la, puede hacer la pregunta ahí, este, directamente con un representante, si tiene un, un saldo pasado o no puede pagar el recibo de este mes, si quisiera estar en un plan de pagos, también ofrecemos ese servicio de un plan de instalación mensual, ¿verdad? Que, que se, que puede, que le podemos ofrecer. Y sí, si recibe una llamada estafadora, como repito, recuelga el teléfono inmediatamente, ¿verdad? Y, y, y reporte el incidente, porque también es muy importante que reporten en los, los incidentes marcando al servicio 311. Es un servicio de la ciudad de información. Y nada más marca, no tiene que marcar la, la LADA 512, nada más, simplemente marca 311, y se va a conectar directamente con los servicios de la ciudad de Austin, que es un servicio gratis, que, que ofrecemos a todas, esto es para todos los residentes de la ciudad de Austin, no nomás clientes de Austin Energy. Es un servicio de información. Ajá, y exactamente, y era lo que le iba a decir, que precisamente tenemos conocimiento de que el 311, ahí no es, bueno, se pueden reportar cualquier tipo de crimen, o cualquier cosa, por ejemplo, que veamos en la ciudad que no esté bien, o que, por ejemplo, un semáforo no está sirviendo, y todo eso, pero para no salirnos de eso, por ejemplo, el 311 se puede hacer cualquier tipo de reporte, siempre y cuando no sea de emergencia, ¿no? Entonces, ajá, entonces, este, hay para que lo tengamos en cuenta, y pues obviamente sí, es importante, como tú dices, tú dices, Luis, que reportarlo, ¿no? Porque si no, ¿cómo ustedes se van a dar cuenta de todo lo que se está llevando a cabo? Y pues, a final de cuentas, están dejando el mal la compañía, o el servicio de, de luz, porque pues, obviamente están diciendo, no, pero me están llamando a cada rato para sacarme dinero, sacarme dinero, y nunca termino de pagar mi recibo, ¿no? Pero precisamente, para eso estamos haciendo este programa, para que tú te informes, para que tú estés alerta, si es que no, pues, si no has sido víctima de esto, bueno, que a final de cuentas estrés estés prevenido, ¿no? Que puedas identificar si de repente recibes una llamada sospechosa, bueno, como dice Luis, ¿verdad? Hay que reportarlo, colgar inmediatamente, y si es posible, bueno, obviamente también guardar el teléfono, tomarle un screenshot, ¿no? Una foto a la pantalla, para que a final de cuentas también podamos tener con qué, de qué número se está llamando, ¿no? ¿Cómo es que la forma, o cómo es que se ha visto que se ha, que han operado estos, pues, delincuentes, ¿no? O estos estafadores hacia la gente, Luis. Muy buena pregunta, Melissa. La verdad que los estafadores siempre tienen diferentes tácticas y desgraciadamente usan la tecnología a su favor, para el mal. Por ejemplo, unos ejemplos son, este, a veces los reportes que hemos recibido es que el cliente dice, pues, yo recibí una llamada y el teléfono en pantalla, salía el teléfono de los servicios públicos. Y, pues, y sí, nuestros servicios públicos, el teléfono que acabo de mencionar, los clientes dicen, ese mismo teléfono salió en pantalla en mi celular cuando recibí la llamada, y, pues, yo en realidad creí que sí era la compañía, ¿verdad?, de servicios públicos de la ciudad. Y esa es una técnica que están usando, no sé precisamente cómo la están haciendo, pero están usando tecnologías tácticas que, pues, son muy creyentes, si los clientes, desgraciadamente, pues, se la creen. Y, y, entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, puede recibir una llamada o puede ir un representante. Hemos recibido casos de que gente personal, van personalmente a las casas con, con este, con la intención de pedirles dinero, si no nos están amenazando a los clientes, diciéndoles que los servicios se les van a desconectar, y están demandando un pago de inmediato. Y, si no, este, dicen que los servicios se van a desconectar. Si es que, también, tenga cuidado, esté al pendiente si, si alguien va a su casa diciendo que es representante de la ciudad, pidiendo dinero, no es cierto. Este, no abra la puerta o, o cierra la puerta, dígale que, pues, que no está interesado y reporte el incidente de inmediatamente, marcando al 3-1-1. Porque lo, lo importante aquí, lo que tiene que tener en mente es, los estafadores están usando muchas diferentes tácticas, y siempre salen con algo nuevo que, a veces, nosotros no sabemos. Nosotros nos enteramos por lo que nos dicen los clientes. Pero lo que sí es muy importante, lo que no va a cambiar, es si recibe una llamada o un representante, se está haciendo eso pasar por un representante, le está pidiendo dinero por teléfono o personalmente, eso está mal. Entonces, eso debe ser la clave número uno. Si están, se está preguntando, ¿me están pidiendo dinero? Sí. Entonces, esto está mal. Porque nosotros no pedimos dinero por teléfono ni personalmente. Quizás sí podemos hacer una llamada, este, a los clientes comerciales, pero a los servicios residenciales no le hacemos llamada. Si es que si estamos, si un representante está pidiendo dinero, ahí está la clave. Esa es una estafa. Marca el teléfono 3-1 para reportar el incidente y luego nos marca por teléfono a servicios públicos para checar el estado de su cuenta. Oye, una pregunta, Luis. Tristemente, ¿en dónde es que más se ha visto este tipo de estafas? Por ejemplo, ¿más es a los hispanos, más es a los anglosajones, o más es a los african, african-american, bueno, los afroamericanos? Pues fíjate, cuando empezamos a recibir muchos de los incidentes, este, era todo parejo, ¿verdad? Mucha gente estaba reportando y eran anglosajones, hispanos, afroamericanos, pero últimamente sí hemos recibido más quejas de nuestros clientes hispanos, de los que hablan español. No sé precisamente por qué o cómo están consiguiendo los teléfonos, pero sí hemos recibido últimamente más reportes de las estafadoras, de los estafas, a nuestros clientes que hablan español. O sea, es que por eso es muy importante y qué bueno que estoy en tu programa para mandar este mensaje a todos nuestros clientes, o sea, toda la comunidad hispana, de que tengan mucho cuidado, porque no nomás pueden ser servicios públicos, pueden ser otros estafadores hablando o pretendiendo que son de otras compañías, ¿verdad? De gobierno o de la comunidad, ¿verdad? Pero en este caso son servicios públicos, ¿verdad? Entonces, si recibe una llamada y hablan español, muchas veces hemos recibido reportajes de que los que hablan español, el estafador, pues tiene un tipo de acento, ¿verdad? Bueno, yo mucha gente tiene acento, pero sí. Lo importante es, ¿verdad? Tener en mente, si le están pidiendo dinero por teléfono, eso es la clave, esa es la clave de que esto está mal, ¿por qué me están pidiendo teléfono? Y la número dos, la clave número dos es que los clientes le están diciendo que el modo de pago es que compre una tarjeta prepagada de esas tiendas en las esquinas, ¿verdad? Que compre una tarjeta prepagada y al momento que tenga esa tarjeta que marque el teléfono que le dio el estafador para reportar o para hacer el pago. Entonces, si alguien le está hablando por teléfono y le está pidiendo que tiene que ser un pago a través de una tarjeta de prepagada, ¿verdad? Esa es otra clave que están utilizando esa táctica de que compre una tarjeta prepagada porque al momento que compre la tarjeta y nos habla por teléfono el número que le dieron, ese número de la tarjeta que si la da por teléfono, pues ya, ya perdió ese dinero. Entonces, entonces son esas dos, esas dos claves, ¿no? De que están pidiendo dinero por teléfono y que le están pidiendo tarjetas prepagadas. Esas visa o no sé, ¿verdad? Pero son prepagadas. Sí. Esa es la clave número dos. Las que conoceríamos como las tarjetas de regalo hasta cierto punto, ¿no? Sí, correcto. Sí, en efectivo. Sí. Y por ejemplo, ahorita precisamente que estás hablando de formas de pago, precisamente para aclararle a la gente, ¿no? Que las formas de pago que ustedes utilizan o que aceptan, ¿cuáles son, Luis? Sí. Podemos, marcando el teléfono de servicios al cliente, ahí aceptamos, ¿verdad? Porque ahí sí aceptamos pago por teléfono a través de una compañía que trabaja con nosotros. Y también puede hacer los pagos a través del internet, austinenergy.com, ¿verdad? Ahí tenemos una página para clientes residenciales y a través de la página, ahí hay una página para hacer los pagos. Entonces, si quiere hacer un pago, nos puede hablar por teléfono al 512-494-9400 y puede hacer el pago directamente con un representante de servicios públicos o simplemente puede ir en su computadora a austinenergy.com y con los servicios residenciales, ahí mismo hay una página donde puede hacer o puede realizar un pago directamente a su cuenta. Y también puede checar su estado de cuenta, puede, si quiere ver su último recibo, también, ¿verdad? Porque va a crear una contraseña y ahí protegidamente puede ver su estado de cuenta, puede ver sus recibos, el saldo que tiene y también puede hacer el pago. Y entonces la página es austinenergy.com Ahí podemos ver, bueno, tener acceso a nuestra cuenta y este, oye, Luis, tristemente, sí han habido personas que han caído en estas estafas. Sí, claro que sí. Hemos recibido reportes, ¿verdad? Aparte de que los clientes nos están reportando adiaramente las llamadas. Un ejemplo, quizá, en promedio, creo que recibimos unas 10 a 15 llamadas casi por día, ¿verdad? De los clientes, especialmente los lunes y martes. Los lunes sí recibimos muchas llamadas porque a lo mejor recibieron llamadas en el fin de semana y nos hablan por teléfono el lunes, ¿verdad? Entonces son, hay esos días. Pero sí, aproximadamente los reportes que recibimos son como de 10 a 15 llamadas por día de los que recibimos de los clientes. Y han de haber más, que no más que no, simplemente esos clientes no nos hablan por teléfono, ¿verdad? Pero, pues sí, tengo unas cifras, este, a fin del año pasado, del 2020, recibimos aproximadamente 2,500 llamadas, reportes de llamadas. ¡Wow! ¡Wow! 500 llamadas en total de todo el año, del 2020. Y de esas 2,500 llamadas, 59 clientes hicieron un pago, desgraciadamente. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, 59 clientes fueron estafados. Sí, entonces, indudablemente hay que poner atención, ¿no? Es una cifra muy alta, ¿no? De los reportes, lo bueno es de que, pues la gente también lo está reportando, pero pues obviamente, por eso es que también repetimos, ¿no? Este, se está haciendo ese programa para que estemos alertas. Estamos creo que a muy buen tiempo, ¿no? Del año, al inicio del año, para que, pues si en algún momento a lo largo del año, ¿verdad? Recibimos este tipo de llamada, bueno, pues ya la tengamos identificada y que de volada, ¿no? Este, no dudemos en poder reportarlo al 311, o incluso creo que llamar a lo que es este Austin Energy, ¿no? De repente a mandar algún mensaje o algo así y decirles, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo están recibiendo la llamada? ¿De dónde la están recibiendo? ¿Qué los están, qué los que les están pidiendo? Porque así es como uno va identificando, ¿no? Y va alertando a las otras personas, ¿no? Es que recordemos también que en Austin Energy.com es donde también se puede hacer el pago si de repente tú dices, ¿sabes qué? Yo ya estoy ciscada, como decimos, ¿no? Este, yo ya no confío en las llamadas por teléfono, mejor prefiero hacerlo yo directamente en la página de internet, también lo puedes hacer y es seguro, ¿no? Este, ahí se queda toda tu información confiable, no hay nada de que, por ejemplo, que te la vayan a robar o algo así, ¿no? Ahí nada más haces tu pago y todo tranquilo. Incluso creo que podemos, bueno, muchos todavía estamos a la antigüita, Luis, en el aspecto en el que todavía vamos, por ejemplo, a alguna de las tiendas y llevamos nuestro recibo y todavía pagamos ahí, ¿no? Sí, buena pregunta, qué bueno, buen punto. Un poquito sobre eso, sí tenemos las otras estaciones o centros de pago que viene siendo todos los HIV, ¿verdad? Ahí aceptan pago y también pueden ser pagos ahí directamente con un representante con servicios públicos. No es un representante de la ciudad, pero es un empleado de la tienda, pero sí, efectivamente, puede ir a cualquier HIV o fiesta o hasta un money box y puede hacer, puede ir personalmente a hacer el pago. También tenemos, de hecho, tenemos dos, tres, tres, este, centros de pago que eso sí vienen siendo de servicios públicos, pero desgraciadamente por la pandemia, ahorita esos tres centros de pago están cerrados, donde normalmente cuando están operando, ahí sí son representantes, son empleados de la ciudad y, y, y los clientes ahí pueden ir y hacer el pago y también si tienen cualquier pregunta sobre su estado de cuenta, el representante tiene acceso a, a, a las cuentas y, pues, ahí puede hacer cualquier tipo de pregunta sobre su cuenta, puede sacar copias de su recibo, cualquier pregunta, sí, sí, verdad, pero ahorita desgraciadamente, repito, ahorita esos centros de pago en el norte, en el sur y tenemos un centro de pago que acaba de abrir la semana, el mes pasado en la calle William Cannon, pero también se encuentra cerrado debido a la pandemia por, por este, por órdenes de la ciudad, verdad, para, mantenernos seguros, sí, proteger a los, a los, a los, a los clientes y, y a la comunidad, verdad, entonces, esos están cerrados por el momento, pero, si quiere hacer un pago, también lo puede hacer personalmente, puede ir al H&B o puede ir a fiesta o a cualquier money box y también Randall's y ahí sí, ahí sí están abiertos y, y puede hacer un pago nada más que si tiene alguna pregunta sobre su cuenta, ahí desgraciadamente no le pueden ayudar o no le pueden dar ese servicio porque no son, no son empleados de las, de servicios públicos, verdad, entonces, pero, pero sí, puede hacer un pago y ya, verdad. Le pueden hacer y precisamente también recordar, no, este, a veces decimos, ay, bueno, ya lo pagué, entonces ya no importa, no, el guardar el recibo, no, de cuando lo pagamos porque precisamente así nos podemos evitar también muchas cosas, no, muchos de que no, pues yo me acuerdo que sí lo pagué la vez pasada y, y no, no me tomaron el pago, entonces siempre, no, mantener un récord de todo lo que, de todos los pagos que se hacen precisamente por nuestra protección y para decir, mire, aquí está, ¿no? Y tener todo, pues, hasta para nuestros archivos, ¿no? De que, o nuestras cuentas, nuestro presupuesto, decir, ah, ok, el año, el mes pasado, este, pagué tanto, ¿no? Entonces, eso es muy importante también, este, para que tengamos todo en récord y, este, Luis, ¿qué te, bueno, no sé si querías agregar algo respecto a las estafas para, si no, irnos con lo que son los programas de asistencia, por ejemplo, ahorita que también estábamos hablando de lo de la pandemia, bueno, pues, sabemos que, tristemente, familias aquí en Austin y no nada más aquí en Austin, sino alrededor del, del país y de todo el mundo, de hecho, pues, han tenido, hemos tenido pérdidas, ¿no? Tanto en el trabajo, hemos también visto una reducción en nuestras horas, en nuestro salario, entonces, ¿cómo es que está ayudando Austin Energy a sus clientes? ¿Qué están pasando por este tipo de situación? Sí, claro que sí, Melissa, este, estemos ahorita, y sí, desgraciadamente, como tú dijiste, verdad, que ahorita muchos de nuestros clientes, pues, están, están pasando por, unos pueden estar pasando por un momento, pues, bastante difícil, por falta de trabajo, reducción de horas, entonces, lo que hemos hecho es, este, servicios públicos, junto con Austin Energy y el departamento de agua, Austin Water, nos hemos juntado, a través de servicios públicos y estamos ofreciendo servicios o, este, programas para ayudar a los clientes, con estas, con estos, con los recibos, entonces, si un cliente, en realidad, pues, está pasando por unos, verdad, un momento difícil económicamente, se puede comunicar con nosotros al 512-494-9400 y nomás decirle al representante de que, pues, este, quisiera cuáles son las opciones que hay ahorita para, para ayuda financiera y tenemos un programa que se llama el Customer Assistance Program, asistencia al cliente, en el cual los clientes si califican, verdad, este, y es muy fácil calificar, no estamos, no tenemos un criterio muy difícil, pero simplemente, haga, este, que quiere, exija ese, ese programa y le estamos ayudando a los clientes en, en, en pagar, este, los saldos corrientes que tenga ahorita en sus servicios públicos, no saldos pasados, verdad, de que al año pasado, pues, no puede pagar, sino que simplemente son saldos de, recientes de este mes o el mes pasado, verdad, si tiene una dificultad haciendo esos pagos, comuníquese con nosotros tenemos, ahorita tenemos, todavía tenemos fondos disponibles, este, hemos ayudado a miles de personas y hemos dado millones de dólares, este, no tengo una cifra exacta, pero, si hemos ayudado a bastantes clientes, verdad, y, y es una ayuda inmediata, no es de que se va a tardar tres meses, ¿me entiendes? es una ayuda inmediata que estamos ofreciendo a los clientes, esa es la diferencia, porque tenemos programas, o hemos tenido programas por muchos tiempos, por muchos años, de que tiene que calificar y, y, que son muy buenos, pero esta ayuda se hizo específicamente para la ayuda de, de la pandemia, que es una ayuda inmediata, que se le da a su recibo, y simplemente nos tiene que hablar por teléfono, este, son unas cuantas preguntas, y ya, es una ayuda nada más de un mes, por ejemplo, para la factura de un mes, ¿verdad? No, no, no va a ser el saldo completo, seis meses, o sea, claro, por eso es una ayuda muy buena y, y muy necesario, especialmente ahorita. Sí, claro, recuerda que estamos hablando con Luis Rivas, él es portavoz de Austin Energy, obviamente es el servicio de electricidad, entonces, estamos hablando sobre lo que son las estafas que se han estado llevando a cabo aquí en la ciudad de Austin para los clientes, tristemente, alrededor de, dijiste, alrededor de dos mil quinientas, no, sí, ¿verdad? Alrededor de dos mil quinientas estafas fueron el año pasado, sí, y alrededor de cincuenta y nueve personas fueron las que tristemente sí cayeron en esas estafas, ¿no? Entonces, hay que poner atención, estamos hablando de cómo prevenirlas, cómo identificarlas, y cómo reportarlas también, ¿no? También hemos estado hablando de lo que son los programas de asistencia, como lo decía Luis, tú puedes recibir asistencia, obviamente no calificaría para, por ejemplo, la deuda del año pasado, sino, por ejemplo, que debes el mes de enero, entonces, necesitas ayuda para pagar el mes de enero, o ya se te va a vencer la de febrero, entonces, probablemente necesitas ayuda para la de febrero, entonces, probablemente te pueden echar la mano para este mes, ¿no? Tienes que llamar, obviamente, pero hay fondos disponibles, entonces, hay que aprovecharlos, eso sí, por favor, no hay que abusar de esos, de esa ayuda, de esos programas de asistencia, porque también puede haber personas que sí lo necesitan más que a lo mejor uno, entonces, y cuando de repente hacemos como que, tristemente, a veces abusamos, ¿no? de los programas que hay de ayuda, pero por favor, hagámoslo conscientemente de que hay muchas personas ahorita más dentro de la pandemia que también pueden necesitar de esto, ¿no? También íbamos a estar, bueno, dijiste que alrededor de 10 llamadas por día, es de que recibía, volviendo un poquito a lo que era lo de las estafas, este, entonces, por favor, hay que poner atención y te recordamos que la página de internet es austinenergy.com en donde tú puedes entrar y ver también información de todos los programas, si no me equivoco, Luis. Sí, también, este, sobre la, con la, en la misma página austinenergy.com también tenemos información sobre los programas de asistencia que tenemos ahorita disponibles y ahí pueden sacar información y también hay una opción en la página que, este, puede ser la información, la puede pedir en español, entonces, si también tenemos en español, también la tenemos en español y también recuerden que tenemos representantes a nuestro servicio al cliente que hablan español también, si es que cuando hablo por teléfono hay una opción y escoge la opción de en español y tenemos representantes que le hablan en español para cualquier pregunta que tenga, se puede contactar con nosotros. Perfecto. ¿Algún otro mensaje que te gustaría darle a nuestra comunidad hispana, Luis? Sí, claro, también, este, pues, desgraciadamente por los tiempos que estamos pasando ahorita, ¿verdad? Entonces, es tener mucho cuidado ahorita especialmente porque, pues, sí, hay mucha gente que está usando esta como una oportunidad desgraciadamente para estafar a los clientes y ahorita sí hemos recibido muchas llamadas de los clientes que están reportando que fueron estafados y, pues, tener mucho cuidado, estar al tanto y estar pendientes y, 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 este, pues, tener mucho cuidado de las llamadas que están recibiendo. Yo, en lo personal, antes de la entrevista, acabo, yo recibí una llamada que era estafadora, o sea, estamos recibiendo muchas llamadas estafadoras, entonces, tener mucho cuidado, estar, estar al tanto de eso, de que si, si alguien está hablando por teléfono, aunque no sea servicios públicos, si alguien está pidiendo dinero por teléfono, eso está mal, entonces, este, cuelgue el teléfono porque ahorita, desgraciadamente, no nomás son servicios representantes o estafadores que se están haciendo pasar por servicios públicos, también se están haciendo pasar por otras, por otras compañías o servicios de gobierno, de policía, entonces, hay que tener mucho cuidado, este, sobre eso, ¿verdad? Cualquier pregunta, hable por teléfono o puede marcar más información marcando al 311. Perfecto. ¿Nos podrías recordar el teléfono directo de lo que es OSIN Energy, por favor? Sí, claro, es el 512-494-9400. Perfecto. Estamos abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y tenemos representantes que hablan español. Perfecto. Recuerda, él es Luis Rivas, él es portavoz de OSIN Energy, y pues bueno, si de repente te perdiste alguna parte del programa, bueno, te invitamos a que le regreses, ¿verdad? Y por supuesto, también toda la información la puedes encontrar en OSIN Energy.com, ahí también puedes hacer tus pagos, ahí puedes encontrar también más información sobre los programas de asistencia, cómo puedes calificar y cómo puedes recibirla, y por supuesto, por favor, el punto más importante de este programa es de que, pues identifiquemos a la hora de que estamos recibiendo una llamada que puede ser una llamada estafadora y también podamos compartir la información, ¿no? Porque si de repente a lo mejor nosotros estamos alertas pero no le decimos al vecino o la abuelita de repente le toca contestar el teléfono y no sabe, entonces pues obviamente va a, o puede caer o puede pues tener esa preocupación, ¿no? Entonces mejor hay que estar en comunicación con las personas que están a nuestro alrededor y decirle, mira, ¿sabes qué? está pasando esto y hay que tener cuidado, esto lo están haciendo con, por parte de lo que es Austin Energy, le están diciendo que pues tú tienes a lo mejor 500 dólares del adeudo y que si no te quitan, este, si no pagas, te quitan el servicio, entonces por favor, hay que poner mucha atención y evitar que seamos víctimas que fueron, híjole, la verdad que me sorprende, Luis, fueron 59 personas que pues tristemente cayeron en estas estafas, ¿no? Correcto, 59 personas durante el año del año pasado, 50 personas y tengo también la cantidad del dinero en total de esas 59 personas fueron 38 mil 500 dólares, 38 mil 500, wow, entre 59 personas, wow, es demasiado dinero, ya me hubiera comprado un carro, wow, por favor, hay que poner atención, hay que poner atención, este, de por sí, por favor, eso, eso creo que ya independientemente de que honestamente sea o sin energía, Luis, si me lo permites, hay que, no debemos de compartir nunca nuestro seguro social por teléfono, ni por mensaje de texto, ni por cualquier otra cosa, a menos de que estemos haciendo algún trámite y que sabemos que esa es la página a la que debemos entrar, ¿no? Pero que de repente nos lleguen llamadas o que nos lleguen emails y que nos digan, no, pues usted tiene eso, primero hay que llamar principalmente, o sea, ir a la fuente directa, en este caso, por ejemplo, lo ponemos como ejemplo perfecto, ¿no? Austin Energy, y yo creo que voy a llamar a Austin Energy y necesito corroborar que son ellos los que efectivamente me están reclamando este dinero o con quien nos pase, ¿no? Pero por favor, hay que corroborar la fuente de donde viene la llamada y que sea efectivamente un representante de eso, ¿no? Porque si no, ahí es donde podemos tender a caer en este tipo de estafas, son casi 39 mil dólares, ¡guau! Entonces, por favor, no hay que caer en eso, te agradecemos muchísimo, Luis Rivas, recuerda que esta es tu casa, estamos sirviendo a Austin, indudablemente, y cualquier cosa que necesites también comunicar a nuestra comunidad, estamos más que dispuestos para poder servir. Muchas gracias, Melisa, gracias a todos y gracias por esta oportunidad de pasar esta información a tus redescuchas. Muchísimas gracias por la oportunidad de informar, él es Luis Rivas, portavoz de Austin Energy, yo soy Melisa de Pérez y más información la puedes encontrar en 107.1, la Z.com o en Latino 127.